¿Y quién es la novia de B? Este es el estatus de su vida amorosa. Antes del debut en la industria del K-Pop, junto a sus compañeros, B tuvo algunas experiencias con las citas románticas y salió con algunas chicas de su colegio. Sus romances duraban muy pocos días y no eran nada formal. En una ocasión también B aseguró que una vez se le declaró a una chica por mensaje de texto y ella nunca le respondió, por lo que el artista nominado al premio Grammy también vivió el desamor. Después de su presentación oficial como idol, Taehyun acumuló mucha fama y el público lo conoció más. Demostrando su personalidad amistosa y su cariño por ARMY, que le dieron un lugar privilegiado. A B lo relacionaron sentimentalmente con algunas cantantes y bailarinas del K-Pop como Joy de Red Velvet, Suyo de Twice y surgieron rumores de un supuesto noviazgo secreto con una fanática. Ninguna de estas historias se confirmó. ¿Vide BTS tiene novia en 2021? No, el vocalista de BTS se encuentra soltero y no tiene pareja. Por el momento trabaja en desarrollar su trayectoria como artista de hype, en solista con su próximo mixtape y como actor. Aunque por el momento no quiere tener o no está interesado en una relación sentimental oficial, B no descarta la idea de vivir en familia con la chica de sus sueños. Él desea tener una niña y dos niños. En una reciente entrevista, el intérprete de Border contó que, entre sus planes como músico, quiere desarrollar sus habilidades como pianista y violinista. Así que tal vez todavía pase un tiempo sin pareja y concentrado en sus metas como idol.